y tenemos matas seguidores la verdad que no tenéis que seguir metas seguidores hay que cambiar eso habrá que cambiarlo, porque está la miota ahí, ay, 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 qué tenemos que poner, ah, hay que poner la intro, vamos Happy Arte, bienvenido se asiste, tipo, 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 Happy Arte, tipo no me he hecho el palo, el trabajo en directo de luna a domingo, Happy Arte, aplicaciones, diseños y juegos aquí verás, Happy Arte, te ves cuando la copla a mi menda se cantará, Happy Arte, no soy un maestro, tipo, 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 Happy Arte, no hay que cambiar la meta esa, vamos a cambiar la meta, la meta se cambia así, La meta de un ver, ah, la meta en el stream, a fiel, te modesta, la vida te da que hacer, tienes que hacer la vida, trata a la gente como quiera que te traten, que te intenta, La meta, la meta, finalizarme, esta, inicial meta, Tere, te, 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 buenos días, Dile mamá, mira guapa, dile guapa, Dile mamá guapa, dile guapa, Mira, dile guapa, Dile guapa, Dile mamá guapa, guapa, Esta mamá ahí, Dice que tú estás dormida así, Tu madre tiene mucha fe, Dile mamá guapa, dile guapa, Bueno, vamos a ver, Aquí estamos probando esto, a ver si funcionan estas cosas, Te acuerdas tú que, que pusimos esto, lo de los nombres, pues voy poniendo nombre aquí, Menos días, buenas, hola, nublado, todas estas cosas, para ver si funcionan, Y de mientras, El modo escudo está activado, Eso es lo que sirve para moderadores, Es que eso le ha puesto algo nuevo ahí, que no sé lo que es, Da, Mira, por ejemplo, si pone, Vamos a poner buenos días, A ver si se escucha bien, Yo no sé si se escucha bien, Es que creo que hay que escribirlo, Ay, hay que escribirlo bien, Que lo quito yo mal, Ay, A los guanos, Mira, aquí, Hay que escribirlo tal cual, eh, Y no, Ay, Y yo que te va, Básica, Ay, que no sale, Ay, que no sale, ¿Qué ha pasado? Ay, que no tengo configurado esto, ¿Ahora por qué no sale? Nublados, Nublado está aquí, ¿Por qué no se escucha? Ay, ¿Por qué no lo tengo abierto esto? Será capaz, Ahora va a salir, Escribe ahora, Ay, Ay, Me lo quito con una poquita de cosas, Tomás, Y me quiere invitar un café, Ahí no tiene el enlace, Para invitarme un café, Ah, Hemos escribido ahora, Pero bueno, ¿No? ¿Cuándo es? Ya no, Buenos días, Ya regañadientes, ¿Quién es? Con la boca chiquetita, Me saluda tuente, Buenos días, Ya regañadientes, Con la boca chiquetita, Me saluda tuente, Yo no sé por qué se apaga esto, Esto se me va apagando todo rato, Esto creo que tenía yo por aquí, Aquí está, Ah, Aquí lo tengo todo, Que es verdad que esto lo hace que leen, Ahí va, Mira, Si vamos a decir, Otra cosa, Mira, Ven para acá, Ay, Que bien, Toma, 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 Voy a controlar, ja, ja Me voy a meter en tu mente De potrilla No cargo los libros Hoy todos sabrán, ja, ja Que pinto yo en el carnaval Si ninguno se sabe mi historia Es porque mi historia no la sé ni yo Pero voy a explicar más o menos A qué me dedico en esta canción Vamos a copiar Voy a pegar Pega 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 Mira, tenemos votos nuevos Tenemos votos nuevos Ahí Vamos ya Bueno señores, para despedirnos Vamos a hacer una prueba aquí Tienes que seguir a mi coleguita El language ¿Por qué no muera, tío? ¿Por qué no muera? ¿Por qué no muera? ¿Por qué no muera, tío? 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 Después podéis seguir también a Piney Pulse Un pedazo de... Ay, porque no seguía a Piney Pulse ¿Qué ha pasado? Este hombre hace cosas de... Como un contenido También podéis seguir a... 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 Si queréis seguir a más gente Guay Por... Buscad en tu... A... 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 Bueno yo para pronto voy a hacer un... Unas ride ¿Cómo se hacen las ride ¿Tío? Lo, 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 lo... Lo iniciamos A... Pues vamos ya al canal de Olash Que es un Másquina Así que aquí os quedamos Chao, chao, otro videíto, adiós Lolo, 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 lolo Lolo, lolo, lolo Lolo, lolo, lolo Ya me había espantado bien Machine Dios bendiga Steam Sí, pero no podemos Comprar celdas en Steam Lolo